Un pueblo amante y defensor de la paz. En la memoria histórica del pueblo nicaragüense sobresalen importantes gestas heroicas y personajes insignes que defendieron con patriotismo y heroísmo los principios de soberanía, independencia y autodeterminación para preservar la paz. Hace 500 años, la lucha y resistencia de nuestros héroes y heroínas indígenas ante el colonialismo se evidenció con la valentía y coraje de los caciques de Iriangén y Nicaragua en defensa de nuestra identidad, nuestro territorio y los intereses comunitarios. La lucha de nuestros próceres de la independencia y la jeta heroica del general José Dolores Estrada, Andrés Castro, los indios flecheros de Matagalpa y tantos otros hombres y mujeres que decididamente enfrentaron el filibusterismo e intervencionismo norteamericano hizo posible la constitución como nación nicaragüense. Nuestro héroe nacional y poeta universal Rubén Darío fue un férreo defensor de la paz y denunció con contundencia la política internacional agresiva y expansionista del imperio del norte a través de sus versos, prosas y poemas, en los que caracterizó con precisión las verdaderas intenciones del imperialismo norteamericano, describiéndolo como el principal y futuro enemigo de la paz y la humanidad. Así mismo hizo trascender en sus obras literarias el espíritu de dignidad, unidad y libertad de los pueblos nuestroamericanos, exaltándolos como pueblos pacíficos, pero aguerridos frente a las agresiones foráneas y que solo nos arrodillamos ante Dios. Los ideales y actos libertarios de Benjamín Celedón ayudaron a forjar el pensamiento y los principios del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, e hicieron prevalecer en el pueblo el sentimiento de nacionalismo, anti-intervencionismo y anti-imperialismo. Nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, expresaba lo siguiente «Considero el más alto deber de todo buen ciudadano nicaragüense procurar por la paz de Nicaragua, pero la paz que dignifica y no la del esclavo». Sandino, victorioso, buscó la paz aún a costa de su propia vida. A partir del triunfo de la revolución, el pueblo y gobierno de Nicaragua enfrentamos la guerra de agresión del gobierno de los Estados Unidos de América y preservamos la paz no solo en nuestro territorio, sino también en la región centroamericana, hecho que se demuestra en los distintos acuerdos firmados por el Estado nicaragüense. Nuestra vocación de paz ha estado de manifiesto siempre. El gobierno de Nicaragua, encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha defendido con firmeza la paz en los espacios en los que ha participado, denunciando la injerencia extranjera en los asuntos internos de los Estados, la injusticia social, económica y climática. Además, planteando la necesidad de reformas sustanciales en el orden internacional para avanzar hacia un mundo más justo. La paz en nuestros días se dimensiona como el elemento esencial para el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades. Con paz hay trabajo, educación, salud y desarrollo de infraestructura que permiten la dinamización del comercio, la libre movilidad de los nicaragüenses, la recreación y la lucha contra la pobreza. Lograr una paz duradera y definitiva ha sido el anhelo de las y los nicaragüenses desde nuestros antepasados hasta nuestros días. Siempre se ha puesto de manifiesto la vocación del pueblo nicaragüense por alcanzar la paz con dignidad, paz soberana, paz sin injerencia extranjera y paz sin condiciones. El compromiso de los hijos de Nicaragua, Diriangén, Darío y Sandino con el establecimiento, preservación y defensa de la paz sigue vigente y está plasmado en los principios fundamentales de la Constitución Política de la República de Nicaragua. En el mes de abril del año 2018, la paz del pueblo nicaragüense nuevamente se vio amenazada por criminales vendepatrias quienes ejecutaron acciones terroristas planificadas, dirigidas y financiadas por intereses imperialistas. que pretendieron frustradamente poner en peligro el proyecto de la nación nicaragüense. En ese mes de abril, el pueblo tomó la decisión de reafirmar su compromiso con la paz. Por lo anterior, consideramos necesario que cada año se celebre el 19 de abril, Día Nacional de la Paz. Fundamentación. Por lo antes expuesto y de conformidad a los artículos 3, 140, numeral 1 y 141 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los artículos 101 y 102 de la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua con reforma incorporada publicada en la Gaceta, Diario Oficial número 58 del 25 de marzo del año 2022 y la Ley 985, Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz publicada en la Gaceta, Diario Oficial número 17 del 28 de enero del 2019 sometemos a consideración de la Asamblea Nacional la siguiente iniciativa de ley que declara el 19 de abril, Día Nacional de la Paz.